Mientras tanto, el Polo Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, la Alianza Verde, la Lista de la Decencia y el Partido Liberal y otras colectividades que se opusieron a las objeciones presidenciales, reiteraron que el proceso de paz con las FARC se ha consolidado jurídicamente. Para los senadores, es claro que la votación de hace dos días tiene validez, por lo tanto, a la hora de votar el día de hoy, en el recinto, se salieron. Lo que corresponde es que el presidente del Senado curse traslado a la Corte Constitucional, tanto del resultado de la votación en Cámara como de los resultados de la votación en Senado. Ahora toca esperar que sea la Corte Constitucional la que defina cuál va a ser la situación de estas objeciones de la JEP. Y ahora la Corte Constitucional, cumpliendo el procedimiento que había sido determinado, va a revisar todo el expediente y no dudamos en que enviará a la sanción presidencial la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora los senadores de la República le hacen un llamado a la Corte Constitucional para que se tome el tiempo necesario y de una vez salir de este limbo jurídico en el que se encuentran las objeciones de la JEP. De hecho ya eso había sido cosa juzgada y hay sentencias y hay un artículo de la Constitución que dice que lo que ya es cosa juzgada no se puede legislar. Y se hace es para que el presidente o el Congreso no burle los fallos de la Corte Constitucional. Senadores de la República ahora le hacen el llamado a los magistrados de la Corte Constitucional para que tomen el tiempo necesario que sea para estudiar estas objeciones de la JEP y declararlas convenientes o constitucional para el país. Gracias.